Vamos a bailar algo del tema de los temas de la República Subiratibir ¡Vamos a grabar! ¡Dormia, Dormia! ¡Dormia, Dormia, 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 Dormia! ¡Fago, Dormia! ¡Quiero complacer con ese tema, palomar los fantasmas! ¡Fantoche! ¡Venga los pajaritos! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cumbia! ¡Fantoche! ¡Música! ¡Maestros! ¡Así! ¡Panduye! ¡Fantoche! ¡Panduye! ¡Panduye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!